10 segundos, 10 segundos remaining Alliances turn to pick 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 a ver que tiene su portero de trato no está un poco tan mal colocado bueno no importa es peculiar ver esos errores dentro todas pero en fin continuo con la prestación de equipos bueno con la presencia de los equipos entonces ya continuaré y una vez más sí porque voy por superate madre mía de chaos night a ver si me cuentan ahora ahora puedes poner como que junto a la a la lupita a ver cómo se ve si holy moly bueno fin si puedo continuar con la prestación ahora sí ya se fueron todos no va a haber nada se miraron feo se escupieron se lograron a las madres y hablando de saludar tenemos a m y jugando de eo burning va a estar jugando con el caos night land va a estar con la crystal maiden mushi o sorpresa con el outward devoured y por último ice 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 en su rol de off laner con el ender titan en la acción de radian tenemos nada más y nada menos que a s4 con su magnus magnus son más que nada el hijo de magnus en el medio tenemos enchantress un tokuna que tenemos a gyrocopter de loda como toda la vida tenemos naga siren y gm y justamente estos dos picks son los picks en los cuales alliance el estacional 3 tenía un win rate de 85 por ciento naga siren y gm y loda en helicópter y por nada más y por última pero tampoco menos importante debería decir la sorpresa de este encuentro bulldog con un profet bueno la verdad es que a la llans estaba jugando 100% alliance mode on así que la gente de que le va a tener muy difícil pero si hay algo de lo que me acuerdo si algo memorable si algo que tienes que rescatar siguieron que si no viste eso no viste el ti y tri es el o de de mushi así es así que es la línea de medio va a ser muy difícil parece 4 por lo mismo que no va a tener maná para shockwave no va a tener maná para skewer no va a este lo van a estar autorizando por el daño hablando justamente de que no hay maná para skewer no hay maná para shockwave ese 4 ha optado por esta estrategia de empower nivel 1 claro eso es la opción que se usó en el ti 3 cuando magnus todavía era un pic viable me parece que no me parece que fue antes porque hubo un parche en el cual nos fueron en el el river spolarity y ahí dejó de ser piqueado tanto así es pero bueno eso fue antes del día y trío así que nada tenemos nada más sirve como que como indicaba al bien sí que encuentro de versus en la parte de mid mushi contra c4 pero ahora no se puede decir que bueno yo soy seguro que mushi va a ganar la línea sí o sí pero es magnus en especial de c4 y a esta hora va cuantos de nice 3 de nice nada más bulldog con unas boots of speed que es netamente lo viable ahora cuando ahora que la offline está mucho más cerca creo que por este rango está la offline nada más pueden optar por lo que es este de las speed tus para huir más rápido algún gang en lo que pueda pero ahí se acerca a bulldog muere al instante entre burning con meme y muere al instante no por lo menos en el cs estamos viendo que no se está cayendo muy atrás incluso le han negado tres scripts c4 a mushi en la línea de abajo me parece que en cualquier momento podrían intentar irse por el kill en ice 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 y luego de la verdad la tendría bastante fácil sin embargo no tienen un a lo que le haga el set o al menos de que sea esa red que está casi imposición casi casi no dan pues una centre y porque solamente es el mapa bulldogs de ice ice pero ese cuidado se va a lanzar la red está muy cerca sale alrededor así riptay el ursa llega a claaaaaaayayayay no que madre mía el first look la parte de dobling and burning y M&Y contra bulldog What? Wow uno pensando que en la parte de burning el señor ice 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 iba a lograr morir pero logra escaparse a tiempo y el que mueres we look en la parte de dobling ni cuenta también ni cuenta me en lo que es SS por ahora los dos cards están igualitos en farm, sin embargo Burning tiene el first plot ¿tiene el first plot? uy Burning con first plot, esto va a ser interesante ya tiene power 3 al minuto 4 bueno, minuto 3 y medio está jarraseando a Bulldog con sus con sus trends, sin embargo lo que está haciendo también es darle más gas hits a Burning no es mucho oro, pero bueno, la experiencia también sirve de algo, y bueno, la M&Y también recibió un poco de experiencia tan pareciada en ese combo, sobre todo Mushi mientras tanto está haciendo lo suyo, la línea en medio S4 tiene literalmente 1 de maná 2 de maná ahora regenerándose 0.2 por 6 eso es se va a ir por lo que es un soul ring me parece, y Gio tratando de hacer la intercepción a esa línea abajo, no pasa nada, línea en medio me parece sí, van a agarrar el S4 sí, está el Frostbite right click daño y S4 es un hitmaster logra sobrevivir con la botella y con el Salfa ahora y llega aquí para imponer temor contra los chicos de DK ¿viste lo rápido que se cargó su maná? solamente una carguita ya estaba sí tiene 26 de maná, o sea, no le alcanza ni para decir que tiene maná cuidado se estrandió, Frostbite, Crystal Nova lo lanza, más slow, right click, S4, de nuevo se seleccionó y logra morir esta vez en maná de la Crystal Dayen de Lan M ¿viste esa red? sí, la vi ¿viste esa red? mira a los reds mira a los reds, pero bueno logró sobrevivir Mushi sin problemas ¿por qué haces esto aquí? ¿por qué haces esto? y pues nada wow aló aló wow al parecer claro me está atrolando pero mal la línea está caída se ha caído acá en un instante ah, pío, disculpas por el lag pío, disculpas por el lag ya saben a quién culpar culpenla, claro no tengo nada más que decirlo no puedo hacer nada es Twitch, oh claro disculpen de verdad las incomodidades que se causan en el sincimiento pero en fin volviendo al encuentro ¿cómo va esto señor Sipo? bueno, ¿cómo va esto? va a 2 0-2 a favor de la gente de AK por ahora todo está tranquilo la am tratando de farmear mira, dos puntos en el aura lo cual no es normal pero bueno, es de contrapasable sí, ¿verdad? se está yendo a ayudar a la gente a la gente de la línea de arriba dejando solo a A6-6 bueno, A6-6 ya estaba todo lo, siento como que dejando la jungla porque claro, estaba estaba con el Frostbite jungleando jungle Crystal Maiden no es nuevo meta por si acaso es bastante viable ya está uy, regeneración ¿para quién? ah, para el Enchantress tiene un troll warlord pero no va a conseguir ningún kilco de ello tranquilo, mientras tanto es esa línea de abajo también Crystal Maiden van ahí con su con el Frostbite haciendo la jungla tranquilo, nivel 5 ya nivel 5 también para ello y dentro de un nivel va a comenzar la rotación va a comenzar el Surprise MF si, van ahí en primera instancia estoy seguro de ello ya que Loda y Loda lo sabe porque ya que por un order club no ha ido ni por ni por Bracer ni por Quilla ha ido por una order club en primer item quiere sacar la BKB al instante lo más rápido que puede ya que sabe que con esas rotaciones de relocate con Wisp y también un Chaos Knight le van a dar la muerte al instante a un pobre gyrocopter con poca vida pero hey habrá que esperar nada más mientras tanto le dan a parte de top ¿qué es ese Scepter? wow todo el mundo tiene un item del International 3 creo yo ¿quién? ¿dónde? la Crystal Medin tiene un item del International 3 que es el Scepter el KB tiene todo lo que es un set de Chaos del International 3 y en fin volando al encuentro 7 minutos por ahora no hay ni sin oh Lod haciendo hardstyle fuertemente por ese espíritu llega el Bulldog también Ice 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 dominando la offlane uy espérate 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 ya está uff si hubiese estado en nivel 6 se moría algo el IA claro eh Chaos Knight ya está en nivel 6 está dejando que se lleve la solo expidida no ya está ya está ya está ya está en nivel 6 y ahora en cualquier momento van a irse por un Surprise MF bueno Loda está tranquilo en la línea de abajo por ahora en la línea de medio bueno vamos a ver primero los last hits primero está boarding luego está Loda no hay problema no hay problema en Ice 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 cuidado en Rilo que le ocurre pero podrán encontrar un kill Loda y Loda ya de muro pero está R ay ay reality Rift cooldown lanzado Lora muere pero también muere por el Wisp mientras tanto EGM logra vengar a Loda caen 2 por parte de 1 muy buen counter en parte de Alliance sabiendo que van a hacer un movimiento de rotación en Gangs los 5 chicos de Alliance están parando juntos en un DP y buscando counter Gangs lo que hay mucho que decir lo hicieron bien así es bueno la verdad quizás creyeron que estaba solo ahí Loda o no solo pero solamente dos hebres en la línea de abajo por eso hicieron el live pero bueno al final las cosas no siempre salen como uno lo planea el primer relocate no fue tan efectivo pero en 40 segundos podemos volverlo a intentarlo y no hay ningún problema Bulldog sin embargo me parece que IO está ahí cerca va a venir cualquier momento se lanzó el splitter la impact de IGN podrá morir no ya está muy lejos ahí 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 y nada se va a hacer que lanzar hasta el Spirac al instante mientras tanto acabo de ver que Mushi también se está acercando mucho a los primeros puestos en la tabla de SS lo cual obviamente no es favorable para la gente de Alliance porque ya tiene Forstaff Mushi tiene un talismán va a estar cerca de Power 3 me parece en cualquier momento así que bueno Mushi con Farmer tampoco es bueno Mushi no se ha movido de la línea del medio en ningún momento del juego es un debaura no lo va a hacer exacto o sea no es que lo esté criticando es que estoy señalando eso porque la gente de Alliance no se ha dado cuenta precisamente los de Alliance son los que no tienen que dejar que Mushi se quede tranquilo en la línea del medio farmeando porque está bien tu Magnus se mueve por todo el mapa bien chévere gankea y polarities no sé qué cosa y salen videos de Best Plays más adelante pero mientras tanto Mushi está tranquilito en la línea del medio farmeando los Hittiano nadie le fastidia y luego de 15 minutos viene con no sé un Size of Vice un Shivas y un este como se llaman rotofatos y ya de un solo golpe I finish farming I finish farming de un solo último puede destruir al instante al Enchantress o a Navasarian en especial a Navasarian que son de la agilidad lo que sí tenemos ahora es una Maydas en Bulldog minuto 10 con 40 ya les dije Bulldog lo saca si sea minuto 20 quiere sacar su Maydas porque porque sí Relocate oh problemas en EGM se lanza Burning Reality Rift Stun y EGM muy en el instante esto es algo que a Navas tiene que evitar lo cual es que Burning junto con MNY logra hacer ganks oh activo Drums que ni ha sido así por Loda tal vez persigue ahí está la visión Loda está por detrás se acerca el Reality Rift el slow ocurre Stun también se lo cooldown le impacta nada más y nada menos que a Burning pero igual logra morir hermanos de MNY el señor Loda 3 no 2 a 5 marcador a favor de DK oh oh es 4 Skewer el cuerno para Burning el S2 sale Frost va llega EGM ahí está el Astra llegó Mushy de un Eclipse se aniquila Magnus problemas en EGM van ahí también por Bulldog doble kill en Mushy cae en 4 de Alliance y DK se está poniendo a una ventaja muy pero muy alta en contra de Alliance la Radean la Radean está a 4000 de Oro favor de la gente de DK y 4000 en la experiencia también para mismo equipo Outboard Diborder nivel 10 ya 1400 de Oro podría terminar en cualquier momento las Power Threads Ice 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 también por otro lado bueno Ice 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 me parece que se por el Vladimir por este Ring of Rage puede ser quizás una Pipa quizás un Hood of Defiance primero antes de la pipa obviamente lo que me sorprende es que ya que no ha sido mucha relevancia, normalmente con sus enchantress se mueve alrededor de las lineas, banquea se hace útil, pero ahora está en nivel 7 nada más no le he visto aportar mucho al team, es más solamente tiene un kill y una asistencia en 12 minutos de juego tiene un enchantress que es un héroe de early game bueno el air titan también se la ponía un poco difícil, simplemente farmeando con el astral spirit lo cual le hace también la vida, le hace el trabajo más difícil la que en especial a Loda que no tiene generación a cada 4 segundos cuánto es el astral spirit son cada 16 segundos lo hará hacer a Loda es decir 3 veces por minuto es demasiado ahí va otra vez ahí va otra vez, la persigue, Loda corre Loda corre, Loda corre, pero logra evitar lo tiempo y Burning ya va a ir por BKB ya en la parte de mid Mushi con double damage, 2000 de oro nadie lo banquea Mushi sigue muy tranquilo con Mutnik que se da parte de mid, tiene ya ultimate orb va ahí creo yo por lo que es la shipstick y eso es malo Loda aún no completa la DKB y si Mushi le va a completar la shipstick antes de la DKB de Loda se acabó top relocate de C4 oh el daño que hace Burning igual le va a morir a C4 en manos de M&Y con Io es demasiado lo que hace Burning en este Chaos Knight ah bueno no daño quiero ver que tiene muchos oh wey relocate en toda la cara de Loda le impacta el cooldown pero a morir si o si es señor Jairo doble que M&Y espérate que van a ir por ay 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 no va a que se logra ir por el bodyblock que hace el Satiro 2 a 10 el marcador Chaos Knight Io 7 meses y aún se mantiene su como decirlo su swag su estilo su dominio eso es un estilo que jugaba bastante a Lions incluso claro te acuerdas EGM era el el EO y obviamente el Loda y el Chaos Knight de hecho creo que se acaban cualquier cosa menos un Chaos Knight cuando podían sacar KVN se acaban KVN pero lo que podían sacar si o si era Geocopter Jaggernaut Anti-Mesh Kimaru X cosas y y y y y y volviendo a esa Crystal Median con Maidas la típica Crystal Median asiática que saca una Maidas minuto a 14 logramos entender esto y hasta ahora la Crystal Median que ha sacado Maidas han tenido un excelente win rate veamos si es que logra funcionar esto contra Lions ahora y bueno y bueno chines doto best doto all over the way all over the world ya tiene power threats el devourer al fin también tiene un último editor por ahí para que le un poquito más de stats un poquito más de HP que es lo que le falta a ese héroe y ese último editor tiene un propósito y va a ser una size of vice más adelante lo cual obviamente va a servir para el locktop de Loa aparte de Magnus más adelante de Nations Profes con un poco más relevante recién va a 15 minutos de juego y bueno tiene power threats hand of me recién se va a ir también por lo que sería la shadow blake si es que opta ir por ello van a ir por Rojan sin embargo van a adoptar la gente de DK dijo bueno tenemos una ventaja más o menos prometedora no hay como nos pueden atrapar no tiene blink dagger en el magnus así que no puede entrar de la nada vamos por Rojan tranquilos y felices con fe y seguros todo se puede y están y están muy lejos de la daga para hacer para hacer este más exacto si está creo que ni siquiera tiene mil oro van a dejar Rojan aparecer ahí está el tíger uuuu el menguay queda justamente dentro Rojan lol no rompió el link el blínculo que raro parece que el blink o una a una traslación de objetivo se cancelaba el tether pero no al parecer este menguay te peó derrojan a su tier 1 y no se rompió el vínculo interesante bottom lane y GM ahí está el asal spirit empieza a moverse para jarrasear a S4 a narres a tiempo bueno ahora la gente de IK está bien que tenga una ventaja pero tienen que seguir con esa ventaja tienen que explotar esa ventaja tienen que tratar de pushear de 5 ¿cómo se contrarresta un Io Chaos y por qué dejó de ser piqueado? porque los mismos agentes de Alliance dijo bueno si me piquean Io juego 5 mandota estoy siempre con los 5 y no me van no me van a encontrar fuera de posición y es lo que están haciendo ahora quizás se acordaron pero es lo que están haciendo ahora se están juntando todos y quizás esperar que o sea va a llegar mucho más tarde ya por esperar a que Magnus tenga la blinda de comenzar a pushear de a 5 no o sea forzar de que Mushi esté en los encuentros forzar de que Io y Chaos Knight estén también juntos o quizás encontrar ganks ellos de por sí y también tienen más bajo la manga y ese se llama el bulldog recordemos lo que puede hacer con su habilidad split push la presencia de mapa que tiene y aparte del buen criterio porque cualquiera dice bueno ahorita voy a pushear y no te diste cuenta que no había dos héroes en el mapa estaban esperando con smoke o sea admiral bulldog no es un jugador cualquiera de nature's prophet vendría a ser más o menos el as bajo la manga y también podría ser la naga siren más adelante con los song of the siren para cancelar las iniciaciones para hacer el setup incluso del magnus y bueno el giragoptero si necesitan cantidad de exuberarte de farm por ahora ahorita la tiene muy muy difícil está no está tan abajo de de burning en lo que es last hits incluso tiene la misma cantidad de last hits pero si vamos a la letra u el oro por minuto burning le lleva más de 100 de oro por minuto lo cual obviamente es bastante importante en solo 18 minutos de juego hablando de oro vamos a ver la diferencia de oro que es casi 8000 a favor de la gente no perdón casi 9000 a favor de la gente de DK y en experiencia también 6000 una vez más ser nadie por rojan la gente de DK no hay nadie que los va a interrumpir este 4 por ahí tranquilos puede que ven unos hongos de siren quizás no no nada y burning simplemente buscando hacia ok oh por dios río lo que en toda la cara si pero naga siren duerme dice que huyamos huyamos operan huyamos operan airsplit lanzado no le impacta si murió si o si naga siren se tuvo que sacrificar porque si se movía un poco más llegaban los demás y mataban el resto de su equipo el sacrificio para salvar todos bueno y aparte que le cayó el airsplit creo que se llama echo stone si pero ahora que le ocurre no hay sin nuevo siren a pushar tenemos un chaos night con phantasm nivel 2 oh forza fast track problemas para quien sea que ha sido el astral es ese 4 el sur la impacta es lanzado oh por dios reality riff en pleno skewer ese 4 logra morir y burning con red se triplica ahora busca un kill a quien va a hacer a nadie va por torre ahora hay que pushar hay dos copias a pushar pero ya cae una copia y bueno vamos a ver la tabla de kills 5 kills 1 death y 5 asistencias para el lío 317 es el marcador de burning 206 el marcador de lamb 202 el marcador de mushi el único incluso sin muertes también es ice 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 con 5 asistencias mientras tanto ese 4 ha muerto 4 veces la laga no va a llegar casi nunca el lodo ha muerto 3 veces no tiene ningún kill 2 asistencias así ¿qué? oh ok no no se equivocó se equivocó acaba de venderlo ah ya continúa pero ok ok no 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 yo creo que bulldog nos está mandando un mensaje o algo así no sé no sé yo también lo vi me quedé aquí bueno eso sí te creo sí eso sí lo creo también yo y bueno el lodo aún no puse su vkb y en 20 minutos 20 minutos force tough size of ice power tits mushi doto mushi doto best doto cantidad de las kits superior a los a los dos hard carries incluso por 10 por 20 en el caso de su del mismo señor del farm mismo señor burning pero bueno recordemos de que no puede farmear tanto con un chaos knight porque no es uno de esos héroes que destruye crips rápidamente por la velocidad de movimiento por splash etc sino que es un héroe que consigue su farm aparte de con last hits con kills así es y es por eso que siempre su fiel compañero yo va a estar con él mira ese hogar club en ello eso podría ser una heaven's halver como podría ser un bkb me reiría mucho al ver un bkb hablando de bkb tenemos lo dado con bkb así es aunque no me parecería descabellada la idea de un bkb aquí por lo mismo que viene a nada siren entonces si si chaos knight tiene bkb y yo tiene bkb una vez que estén con song of no pueden hacer no pueden usar el song of the siren como contra iniciación o el relocate eso es lo que quería decir si y ahora wow dos tres cuatro personas en la parte inferior que viene por alliance para defender a tier 1 pero ahora alliance está en smoke ese 4 está a 300 de oro de la daga yo creo que debería optar por retroceder farmear la daga y luego buscarga ya que si se arriesga a hacer una team fight en este instante y lograr morir la daga se dejará cada vez más y quiero que me haya escuchado ya que está farmando ahora ¿qué dice la daga? ¿qué dice la daga? le falta un poquito para la daga pero solamente van a hacer daga y arcane boots en 22 minutos y hablando de solo está solito y abandonado le van a agarrar no 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 vamos para atrás vamos para atrás y que bueno acá mejor no vamos a pushar la torre de abajo mejor que son 200 de oro asegurados y es que no vienen por nosotros ahora otra cosa no es por o sea yo soy el primer fan de los junglers de Ake pero no he visto que daga mucho esta esta enchantress pero bueno ahora si tenemos un resencuatro con daga veamos que tanto puede amplificar con deshora te pega justamente la parte de su base van a poner la parte de su base estaba en fondo espectacular lo siento chicos y ahora burning sin dejarse por la torre pero siendo curado también por Iyo y ahí está Mushi aún con Inmortal no se le va a Iger tier 3 siendo pushada force a AFA ahí está el Astra chimpsing para Bulldog right click ultimedio hit más y ¡ayayay! por ahí da tiempo cold down la perra de la Inmortal la Meclina Spree ha muerto el EGM ha muerto Bulldog PKB de Luda no es suficiente Lola morir Luda doble kill en A6 doble kill en Lamp y Vaila Kenake también yo creo que en cualquier momento te voy a preguntar que tenemos porque 3 a 16 contra a VK con un CK tan farmeado 4300 de oro le faltan 1200 de oro más y tiene un Tarraski holy moly creo que podría completar un Sanguillash ahorita creo si 4100 pero creo que va a optar por un Heart of Tarraski creo yo ya que tiene BKB el TIP que ha build era hacer tú sabes stretch drums BKB Heart of Tarraski ¿relocate? me parece que había un relocate no no por ahora no ahora cuál va a ser el item de Burning ¿qué es lo que va a ser? no y allá hay land logramos el doble kill para él tiene Mayras 2800 va a ser una Crystal Meden con Shipstick creo yo y Burning y Burning se compra la River y Vitality Booster ahí está Heart of Tarraski si Heart of Tarraski tenía que ser me parece raro que no lo haya terminado bueno fue solamente 900 para terminarlo no es nada así verdad pero bueno lo único que ha perdido el line está en la parte inferior es una tier 3 y 4 muertes y le ha dado oro a los chicos de Burning a los chicos de DK perdón lo siento soy un fan de Burning lo siento pero en fin ahora en la parte de bottom lane Admiral Bulldog con un escenario con nivel 2 sé que quiere optar por push pero tú sabes que si un procet puchea solo hay un reelocate para caer encima y no hay Shadow Blade que lo pueda salvar así que uy se está yendo full push mode Admiral Bulldog si tiene razón Necro 2 bueno la idea es de Necro 3 mira la cantidad de wards que tiene la gente de DK en el mapa o sea están diciendo vayas a donde vayas yo voy a estar en todos lados todo va a estar bien nada que pacífico DK DK 2013 y oh roban el stack de Anzins de Loda a los chicos de DK espera ese no es el Courier que cuesta 38 mil ¿cuál? el el Courier de chicos de DK tiene Eternal Flame y que ya sepa este justamente Pada de Penguin vendió un Courier idéntico a este pero al 38 mil así que creo que es este Courier o sea no es que vendió Pada pero creo que es este tipo de Courier cual es al 38 mil dólares no lo sé podría ser en fin volviendo al encuentro tenemos un Small Square Party Alliance a que Loda Bulldog y también HGM mientras tanto ¿dónde está el señor? ese 4 oh a lo lejos si bueno por lo menos ya tiene su dada hace poco nivel 11 nada más sin embargo ya se están juntando la gente de DK se están juntando la gente de Alliance también se están viendo a decir verdad bastante difícil y no les conviene iniciar sobre todo si Burn se acaba de comprar de Hartos Tarras no regresen váyanse para atrás ok váyanse y ahí se despega vayan a su casa nada más esperen a defender base y tengan fe de que la teamfight logren resistirla o posiblemente ganarla ya que si la pierden es todo oh wow what the fuck te iba a decir que me extraña que Admiral Bulldog no esté pushando por ejemplo ahora a tope pero luego pensé ah exacto relocate para pushar tiene que estar solo si o si va a estar solo siempre así que hay una IO con relocate ah estás pushando sería una pena que una pelota te queda como un H encima boom listo pero bueno ahora estamos ya a 28 minutos de encuentro 3 a 16 como tú indicas y creo que esto se puede dar push se puede dar push si creo ya que se acaba todo shockwave lanzado burning no se va a cuadriplicar va a seguir la inventada no todavía no está en la 16 relete rift logro esquivar con la daga lo esquivó porque se utilizó para que se atague 3 segundos para que Rochard pueda resucitar pero dentro momento random que desaparece deca de activada ships y que ni GM stun y hasta luego GM por la ventaja de 3 en parte de ayayay podrás ser suficiente muere ese 4 ha caído 4 de alai madre mía eso es todo eso es todo dianz a su casa dianz a su casa logra nada el encuentro 3 a 20 el marcador a favor de los chicos de dk el encuentro acá para los chicos de asia así es en 28 minutos 20 kills 3 a 20 el marcador diferenciador más de 20 mil 15 mil en la experiencia no podemos decir que fue un stomp pero fue una victoria bastante convincente por parte de la gente de ikey al año no tuvo nada que hacer ahí y bueno vimos que algo old school también funcionó y ahora esto sí esto va a ser todo por mi participación en el stream de hoy les voy a dejar en la siguiente la siguiente partida que me parece que la va a castear el señor